Es muy, muy difícil de sobrepasar. Pero todo ese da, ¿no? No, y aparte que él tiene un contrato con el Flamengo, y me imagino debe haber una cláusula ahí o algo que termine afectándolo, porque claro, tendría que romper contrato porque no puede jugar con el Flamengo. Aparte, fuera de lo futbolístico y su estado de ánimo y todo, la cantidad de plata que va a dejar de ganar Paolo Guerrero, o sea, son las auspiciadores, su sueldo, o sea, es un montón de plata que Dios no quiera. Y de repente tiene deudita que pagar y sola quiebra. No va a pasar, no con pedazos de madera, no tenemos madera en todo el set. Acá, 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 no va a pasar, no va a pasar. Esperemos, de verdad, esperemos que no suceda. Creo que es lo que todos estamos deseando, de hecho, le mandamos toda la buena energía. Y no solamente desde aquí, todos deberíamos estar mediante positiva para transmitirle la mejor energía a Paolo Guerrero y que todo salga de la mejor manera. Energías positivas como Jan Marco encampaneando, ahí está. Ahí estamos. Muy bien, nosotros ahora vamos a ver la siguiente nota. ¿De qué se trata? Angie Jibaja explica por qué estuvo internada. La chinita se sintió afectada cuando la vincularon con seleccionado peruano. Vamos a ver. Yo a Guerrero yo no lo conozco, nunca en mi vida, ni siquiera lo he visto en persona. O sea, qué persona tan mala para poder decir algo tan fuerte y... Y una situación tan deslicada como la tuya. Sí, te juro que si no estuviera con mi tratamiento ahorita, de repente me hubiera entrado en bajón. Pero qué terrible confesión la que nos da Angie Jibaja. Y es que hace unas semanas un audio irresponsable que se hizo viral, donde involucraban a la chica de los tatuajes con el futbolista. Y me han dicho que Paolo Guerrero ya no consumió c... ni tomó tecito de coca, sino que ese día tuvo c... Pudo haber desencadenado o terminado muy mal. Y esto por la propia boca de Angie, víctima de esta situación. Sí, te juro que si no estuviera con mi tratamiento ahorita, de repente me hubiera entrado en bajón. Y es que a buena hora, por decirlo así, este malintencionado rumor cogió a la modelo en una etapa donde ya se encontraba recuperada. Pues días anteriores, Angie pasó por delicados momentos en su salud. Tantos que terminaron por internarla en una clínica psiquiátrica. No hay un ahorro, no hay nadie puede recuperarse, ni la mamá puede entrar. Tras el paso de los días, la chinita ha podido recuperarse y hoy para espectáculos en exclusiva, nos cuenta qué y quiénes la ayudaron a salir de ese hoyo en el cual cayó. En verdad estaba, bueno, fue un bajón muy fuerte. Yo cuando regresé de Chile, dejé mi tratamiento, lamentablemente, y me chocó bastante. Entonces decidí, bueno, estuve pasando por una etapa muy difícil y decidí pedirle ayuda a mi mamá. Y mi mamá vino a rescatarme y me rescató, gracias a Dios, me ayudó bastante. Su presencia me hizo bastante bien, no me dejó hasta hace poquito que se fue. Y me ayudó bastante, ¿no? Pero eso no fue todo. Sus tres pilares y el cariño de la gente ayudaron a levantarla y a salir más rápido del cuadro terrible al cual ingresó. Mis hijos son una luz, gracias a Dios ellos están súper bien. Ellos también están, bueno, también ellos ven a un psicólogo. Y nada, yo tengo muchas razones para poder estar bien, así que, igual que ustedes, he dicho en sus casas, todos tenemos una razón para estar bien, así que, a levantarse, y como yo lo he hecho, y nada, la vida es una sola, y hay que tratar de superar todos los obstáculos que se te presentan, ¿no? Y salir adelante. Sin embargo, así ya más fuerte como un roble, la chica de los tatuajes no dejó de pronunciarse sobre un audio viral donde la involucraban a ella como un futbolista. Y mi abogado está en eso, me encantaría llegar a la persona, porque de verdad que es una irresponsabilidad poder lanzar algo tan delicado y algo tan falso, porque eso es falso completamente. Yo a Guerrero yo no lo conozco, nunca en mi vida, ni siquiera lo he visto en persona. O sea, qué persona tan mala para poder decir algo tan fuerte y... La situación tan deslicada como la... Sí, te juro que si no estuviera con mi tratamiento ahorita, de repente me hubiera entrado un bajón. Realmente terrible. Sin embargo, Angie continúa fuerte con su vida, y no solo el 9 de diciembre teloneará a un cantante reconocido de reggaetón, Bad Bunny, sino que pronto entraría a un reality español. Me está intentando de España hace un tiempo, así que pronto de repente va a haber una sorpresa por ahí. Pero yo no quiero hacer nada de reality, donde tienes que meter tu vida personal. Eso no, eso no lo aceptaría. No, nunca más, no creo, por favor, no, espero que no. Nos da mucho gusto de que Angie Jibaja se encuentre mucho mejor. De hecho, esta clase de temas siempre son bastante delicados. Ella dice que sus abogados ya están detrás de esta persona que inició esta cadena de audios falsos y sin sentido por redes sociales o por WhatsApp para determinar qué se podría hacer, ¿no? Porque de verdad que sí se debería encontrar a este personaje que emitió sobre todo el audio, ¿no? Sí, realmente se hizo muy viral. Creo que a todos nos llegó el audio, ¿no? A todos. En algún momento dijimos, esto será verdad, no será verdad. Justo era un fin de semana cuando empezó a circular el audio. Y creo que hemos, más de uno ha pasado el audio a alguien a decirle, oye, escucha, mira lo que me ha pasado. Bueno, lo tiene todo el mundo. Sí, lo tiene todo el mundo. Y realmente sí, sí generó ciertas dudas, ¿no? Si era verdad, no era verdad, porque justo, bueno, justo Angie estaba acá por Perú, Paolo también. Automáticamente después de salir ese audio, salió un audio del Zorro, salió un audio de no sé quién, Ahí perdió total el crédito. Ya se comenzó esta ola de audios. Claro, era obviamente alguien que quería, de alguna u otra forma, perjudicar a Paolo Guerrero, porque todos tenían que ver con él, ¿no? Qué horrible. Pero bueno, pero también coincidía la fecha. Como justo Angie había pasado por este problemita que había estado en la clínica psiquiátrica, también decían, ah, claro, como ahora se va a hacer público lo de Paolo, ella está deprimida por eso. O sea, como que la gente especuló con la desgracia de Angie también, ¿no? Claro, porque es irresponsable, porque en verdad sí, ella estaba pasando por un cuadro bastante delicado, que todos, bueno, que la mayoría conocemos, hacer una cosa así justo en este momento, imagínate, como ella bien dice, no imagínate el bajón que le hubiera podido dar. Y no perjudicó, o sea, perjudicaron a Paolo Guerrero, pero yo creo que la más perjudicada fue Angie Jibaja, porque no solamente estaban diciendo que se había metido con un hombre comprometido, sino que era una consumidora. Claro. ¿No? Entonces, pucha, como mujer, como madre de familia, la entiendo, ¿no? Pero estos audios han demostrado que solamente con lo que dice cada audio, que son totalmente mentiras, ¿no? Apareció uno que decía, repito, Paolo Guerrero sí juega contra Nueva Zelanda, tengo un contacto en la Federación Peruana, repito, escúcheme, Paolo, sí juega. No jugó. No lo escuché. No jugó. A mí me lo pasó a mi novio, le dije, ¿quién es tu contacto? Y iba a llamar a mis amigos de presa, a ustedes a contarles. Sí, no, ahí te das cuenta que hay alguien que en verdad tiene bastante tiempo libre y que no tiene cómo utilizarlo de manera correcta. Ahora, China, ya hablando un poco del tema de Angie Jibaja y su futuro laboral, yo no le recomendaría que vuelva a entrar a un reality. Creo que no sería lo idóneo, sobre todo en este momento. Ella es una persona que vive tanto sus situaciones que en un reality que las situaciones se potencian al mil por ciento, Angie explota. Creo que no le conviene entrar nunca más a ningún tipo de reality. Pero un poco ahí en la nota de lo que mencioné, sí, pues no, un reality no. Porque, o sea, acaba de pasar un reality que para ella ha sido súper fuerte, que ha terminado con su relación por todo lo sucedido que ya conocemos. Entonces yo no creo que esa sea su primera opción. No, y hay gente que sabe... O sea, lo que pasa es que hay una realidad que en los otros países fuera la tele está llena de realities. Entonces, no es que hay mucha oferta para trabajar. Bueno, sin ir más lejos, acá en Perú tampoco hay que hay 20 mil programas. Entonces, es como que es lo más fácil, entrar a un reality. Y hay una realidad que Angie necesita mantener a sus hijos. Ahora, Natalia, pero hay tipos de personas, ¿no? Tiene una familia por detrás, no tiene marido. Pero, por ejemplo, para entrar a un reality hay la persona que sabe que es un reality y está yendo a jugar con las situaciones y no va a sentir nada personal. Y está la persona que está yendo a vivir todo. Y yo creo que Angie lo vive con tanta intensidad que el reality le hace muchísimo daño. Claro, lo que dice Ernesto es que hay personas y hay personas. Hay personas que son recontra, hiper, mega, archi, temperamentales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y hay personas... Acá hay tres, acá hay tres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hay personas que son mucho más tranquilas, que por ahí no son tan favoritos, que por ahí no se enciende tan rápido, que por ahí la salieron de la hierba y luego no la pueden contener y todas esas cosas que pasan. O que entienden... O que entienden que es un reality. Que se están prestando por un par de situaciones y que en el fondo se acaba el asunto y nadie salió herido. Pero hay gente que sí salió herido. Que la vive más. Yo imagino, me pongo en el lugar de Angie, tengo tres hijos, no tengo un marido que me apoya. Me llaman y me dicen, oye, te pagamos tanto por venderte a Chile o al país que sea a grabar un reality. La piensas, pero después debería de pensar en su salud mental. No sé, hasta ahorita con un tratamiento psicológico y no está equilibrada. Y es que ese fue el caso de tomar una decisión al límite. Creo que ahí podría aplicar lo que dice Ernesto, ¿no? Tratar de no involucrarse tanto, tratar de llevar la cosa un poco más... Es muy difícil. Mucho. Es muy difícil nuestra personalidad. Sí. Yo también, por más que quería, a veces decía, ya, no me voy a enganchar, no me voy a pelear con Rosángela. Sí, lo juro. Así me viste el domingo en la noche. Me persignaba en mi casa, el domingo en la noche llegaba el lunes. ¡Rosángela! O sea, hay gente que por más que uno le intente, haga control mental, yoga también.